¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Aquí estoy desde el paraíso, mirad aquí está Ileana Y nada, os voy a subir a este vídeo del interior con imágenes del estadio, del hipogeo y demás Ya sabéis que no os lo puedo comentar porque no me da tiempo, mirad aquí estoy en el paraíso, esto es increíble Por ahí arriba tenemos los primeros volcanes Y nada, espero que os guste el vídeo, seguiré manteniendo informados durante mi estancia en Lanzarote Así que ya sabéis, un buen me gusta y a suscribirse y activar las notificaciones Nos vemos chicos Gracias 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 Así que ya sabéis chicos A darle ahí un buen me gusta Espero que estéis pasando un buen verano Y nos iremos viendo pronto en estos vídeos que os voy a ir subiendo eh Hasta la próxima chicos Chao chao